Informarles las tareas que venimos desarrollando dentro de la Secretaría, pero más que nada las tareas realizadas la semana pasada. Durante el transcurso de la semana pasada se realizó en Tucumán la reunión número 24 del Consejo Federal de Derechos Humanos, organismo que nuclea a todas las secretarías de Derecho Humano del país presidida por la Secretaría de Derecho Humano de la Nación. Allí realmente tuvimos como provincia un destacado papel. El día lunes ya tomamos contacto con la gente del CAMIT, una organización de antropólogos y forenses que se dedica a la extracción de cuerpos de crímenes de lesa humanidad, crímenes cometidos durante la dictadura militar. Estuvimos con ellos en el Pozo de Vargas posteriormente y junto con las autoridades nacionales el día miércoles firmamos un convenio de colaboración recíproca que no le va a permitir a la provincia de Chaco tener su propia, dentro de lo que es la unidad de búsqueda de desaparecidos que tenemos, ya instalada dentro de la Secretaría y que ahora les voy a contar las tareas que vienen realizando y los resultados de la misma. Vamos a contar con la colaboración técnica de ellos para el perfeccionamiento de los chequeños, técnicos chequeños en la extracción de este tipo de situaciones. Bueno, realmente fue muy emotivo confederar porque visitamos el Pozo de Vargas, que es un pozo de ferrocarril ubicado en la localidad de San Miguel de Tucumán, en el pleno centro de San Miguel de Tucumán, que es la tarea que viene realizando este grupo que ahora nos acompaña en la búsqueda de los cadáveres de los asesinados acá en la provincia de Chaco y en Corrientes, este grupo encontró ese pozo y lo empezó a trabajar, es un pozo que tiene 45 metros de profundidad, todavía faltan extraer 7 metros de sedimentos y era un cadáver arriba del otro, así sencillamente, 174 cadáveres se fueron retirados de ese lugar, 174 militantes sociales, políticos, culturales de la provincia de Tucumán, entre ellos ya se están identificando personas muy conocidas, cantantes, bueno, la verdad que una verdadera tragedia, estuvimos allí y bajamos al Pozo, vimos cómo se investiga, y nos llevamos en el alma el recuerdo más grato de estas mujeres, estos familiares que han buscado durante tantos años a sus hijos y que hoy pueden tener la dignidad de contar con sus restos, ¿no?